¿Estás cansada? No. No, hemos tenido que pasar al otro lado de la playa, escalando. Más o menos como estos de aquí, para que lo veáis. ¿Ves a este de aquí? Pues más o menos por esto hemos tenido que ir. Mar le ha costado un poco, pero al final lo ha conseguido, ¿eh? ¿A que sí, cariño? Para volver tendremos que ir por aquí arriba, hasta arriba del todo y girar a la derecha. ¿A que sí, mamá? Vaya, no ha pasado. ¿Qué te ha gustado, papá? ¿Esta te ha gustado, papá? Mucho, disfruto, sí, disfruto. Estamos disfrutando poniéndonos morenos, a ver si sigue así.